Este es un gobierno totalitario. Recordad que nosotros hicimos una nota y yo te dije, este es un gobierno totalitario. Te dije que Alberto Fernández es un tirano. Y el reportaje que dio este fin de semana lo reconfirma. Digamos, saliendo a apretar a los productores agropecuarios. O sea, amenazándolos públicamente desde un programa de televisión. O sea, eso no es de un perfil totalitario, donde amenaza a un sector y más vale que hagan las cosas, porque si no les voy a hacer caer el peso del Estado encima. O sea, y si no les voy a meter retenciones, o sea, no, nada. Liberá, faltan divisas. Poner todas esas cosas es pegarse un tiro en los pies. Además es avanzar sobre los derechos de propiedad. Y eso además no controla la inflación. Porque de última, digamos, porque ¿sabés lo que más me está molestando del presidente Alberto Fernández? Que cada día está más burro, cada día está más ignorante. Sí, cada día está más totalitario. Cada día se parece más a Maduro.